Excelencia total con los brillantes de Cochamarca Nuestro director Ergar Río Marcando Más lo dice Francisco Sotelo, el popular Panchito Nilton Zelis Muchas gracias Muchas gracias mis amigos, ya nos despedimos con esas bonitas canciones Te odio y te quiero Eso es mi martirio Por haberte amado Sin antes conocerte Por tus falsedades Por mí no quisiera Por tus dulces besos No puedo olvidarte Te odio y te quiero Eso es mi martirio Por haberte amado Sin antes conocerte Por tus falsedades Verte no quisiera Por tus dulces besos No puedo olvidarte Eso Te odio y te quiero Para aquellos que se quedaron en el olvido ¿Qué dirá la brincacha de Guarara Edith Abarca? Ay, ay, ay Dayana Olivares Dayanita Olivares Dayanita Olivares Y Lucho Peluche Peluchino Olivares Abarca Cuando estoy contigo Todo es color de rosa Lejos de mi lado Florece tus traiciones Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las puertas De mi corazóncito Una más Vamos ahí Para todos Para el señor Luis Marino Ni besitas a las rares Mirata Claros Humaya, Tawasi, Sayá, Churín Taucur Te odio y te quiero Eso es mi martirio Por haberte amado Sin antes conocerte Por tus falsedades Verte no quisiera Por tus dulces besos No puedo olvidarte Pero qué rico Cuando estás conmigo Todo es color de rosa Lejos de mi lado Florece tus traiciones ¡Súbete, súbete, súbete! Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las puertas De mi corazóncito ¡Guapa, guapa, guapa, guapa! Por jugar con el amor Solito te quedarás Si tiembra la desconfianza Traiciones cosecharás ¡Una más! Por jugar con el amor Solito te quedarás Si tiembra la desconfianza Traiciones cosecharás ¡Karina, Karina, Karina! Muchas gracias A Producciones Excel 2000 Gracias Excelencia total ¡Claro! Siente el ritmo Siente el sabor Siente el ritmo Siente el sabor Excel 2000 Excel 2000 Excel 2000 Producciones ¡Tirán para arriba! ¡Oiga, oiga, 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 oiga! ¡Genge García! ¡Eso es treinta y seis cuerdas, maestro! ¡Dale! Treinta y siete, uno de repuesto ¡Ay, ay, ay, eso! ¡Tócala, tócala, tócala, Genge García! ¡Sácale la piel, sácale la piel! ¡Así, eso! ¡Dale, duro, oiga, 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 oiga! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Uh! ¡Ay! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Arriba! ¿Dónde está, gozando está? ¡Bailando está, gozando está! Así, así En el bajo Ahí está El negro Con cariño Lucho Jara Oye, negro Es el luchito Es el luchito Con cariño Con sabor Seguimos, seguimos, seguimos Chocerosito, carretero Llévame, llévame lejos Lejos, muy lejos Siento que me desespero Eso, eso Se lo llaman y no vienes Ahí, ahí Me dicen que no me quieres Sí, señor Me cuentan que no me amas ¿Para qué quiero esta vida? Ay, 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 ay Sin su amor no pagó nada Vamos ahí Sigue bailando así Sigue bailando así La mano Arriba Arriba Los brazos Arriba Cervezas Arriba Karina Jiménez Karina Jiménez Chocerosito, carretero Sí, señor Sí, señor Llévame, llévame, llévame lejos Siento que me desespero Si lo llaman y no vienes Salud Salud, saludos Salud, saludos a que mal padre Me dicen que no me quieres Yulisa Me cuentan que no me amas ¿Para qué quiero esta vida? ¿Para qué quiero esta vida? Oiga, oiga, oiga Sin su amor no valgo nada Ven, mi amorcito Ven a mis brazos Que yo te extraño Vuelve por favor Ven, mi amorcito Ven a mis brazos Que yo te extraño Vuelve por favor Salud, esmeralda Gracias La familia Claro Conciano Ahí está, muchas gracias Gracias, preciosuras Gracias a mis amigos los guapos Esmeralda, toma con tu cuchicuchi Ay, ay, ay Vaso lleno, vaso lleno, vaso lleno Como el nadal, como el nadal Esmeralda, pisadita, pisadita Por favor Esmeralda dice Y yo Y yo Osangelo Y arriba las marinas, arriba Manos arriba, todo Con las manos arriba, todo Eso, eso, eso Moviendo todo el bolsito Moviendo tu cu, moviendo tu cu Cucu, 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 cucu Cucuerpo Ese Andy Olivares Vamos César Huamal Edgar Ríos Lucho Jara Andy Olivares Muchísimas gracias Kenji García en el arpa Como los brillantes de Cochamarca La gente que viste y tosa de marica Oye, ay, dale duro Eso, así, ay La mano hacia arriba, de aquí para allá De aquí para allá, de aquí para allá Chao, 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 chao Feliz Inigas Inauguración Producciones Excel 2000 Nilton Celis Francisco Sotelo El Popular Manchito Ay, nuestro Kenji Así, así, así Vicente Torres El Popular Razio Gracias Muchas gracias Para gozar Gracias ¡Ahora que vas a decir! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!